Gracias, muy buenas tardes. Además, el sector empresarial de San Diego considera que reactivando las actividades productivas del país, se podrán recuperar los espacios perdidos en medio de esta pandemia. La economía va a necesitar mucha atención para su reactivación, la recuperación de las empresas, la recuperación de los empleos, la recuperación de elementos clave en la competitividad. Necesario para la producción, generación de divisas y de los empleos que son tan importantes. Y nosotros lo que esperamos es trabajar mucho, trabajar mucho con las nuevas autoridades, pues le hemos tendido la mano y estamos en la mejor disposición de colaborar de cerca. Asimismo, consideran que debe de propiciarse un clima de transparencia en las instituciones públicas a partir del próximo 16 de agosto. Y el país entero tiene expectativas en este orden. Hay muchas áreas en las cuales trabajar, ya que el desgaste, digamos, de tantos años en el poder, pues eso erosiona, si se quiere, la ejecución y la misma transparencia. La postura del sector empresarial de Santiago se da en medio de esta situación que vive el país como consecuencia de esta pandemia que se sigue extendiendo en todo el territorio nacional. Esto es todo de nuestra parte, vuelvo con ustedes al Centro de Noticias.